La Hidatidosis El término la hidatidosis es utilizado para describir la enfermedad producida por quistes hidácticos. Fase larvaria, deséctodos del género Echinococcus. Se trata de una ciclozonosis de gran interés económico y sanitario, relacionado con la producción de ganado o vino o de régimen extensivo. Infraestructuras sanitarias deficientes, escasa educación sanitaria y un elevado exexo de perros, especialmente vagabundos. Distribución geográfica Importancia económica y sanitaria Su amplia distribución se extiende desde el norte del círculo ártico hasta la Tierra de Fuego, con una alta incidencia en países como Argentina, Uruguay, Chile, Argelia, Australia, Nueva Zelanda, Grecia, Italia, Portugal y España. Muy buenos días, en el día de hoy hablaremos de una enfermedad que se está originando en algunos países de Sudamérica en zona rural. A continuación tenemos al inspector de enseñamiento, Javier David Bravo, quien nos definirá la enfermedad. Muy buenos días, hoy hablaremos acerca de la hidatidosis, que esta es de tipo zoonosis y es una enfermedad que se produce por un parásito transmitida por los perros e infecta a las personas. La zoonosis La zoonosis son enfermedades infecciosas en la que hay una relación entre animal-hombre y esta enfermedad puede ser transmitida directamente o a través del dañamiento. Entre las más de 150 zoonosis discretas se encuentra la hidatidosis. La hidatidosis. La hidatidosis, como podemos apreciarlo en esta imagen, es una parasitosis producida por la Atenia Echinococcus granulosus, que se encuentra por lo general en el hígado y pulmón en tanto en hombres y en manos. Muchas gracias, inspector Javier David Bravo. Ahora el señor Antonio Alexander Loaiza nos brindará una mayor información acerca de esta enfermedad. Muy buenos días, hoy vengo a explicarles sobre la pedagogía que ocurría en los países de Sudamérica como Chile, Perú, Argentina y Uruguay. Esta enfermedad se ocasiona en las zonas rurales debido al mal manejo del sacrificio de los animales. Como podemos ver en estas imágenes, estas son partes de las vísceras de los animales infectados. Lo que vemos al lado de allá son los quistes. Este quiste es conocido como el Iconococcus granulosus, el cual infecta las vísceras de los animales. Aquí podemos observar algunas de las imágenes contaminadas por este quiste. Hígado, pulmones y otros órganos como son el corazón, el hígado y el intestino. Aquí como podemos observar vamos a hablar del ciclo de la hidratidosis. La hidratidosis se da por las heces fecales de los perros, los cuales contaminan alimentos, agua. Los animales al ingerir los pastos, los alimentos, se contaminan de los huevos ocasionados por los perros. Aquí como podemos observar, el perro se contamina por la desconsumbre de las vísceras de los animales sacrificados, siendo el perro el huésped definitivo de la enfermedad. Muchas gracias señora Antonio Alexander. Ahora, a continuación, el señor Julián Andrés Palomino, tecnólogo en agua y saneamiento, nos dará una breve explicación de cuál es el ambiente infectado. Buenos días. La sintomatología de la hidratidosis es, se presenta dolor abdominal, náuseas, vómito, dos crónicas, dolor toráxico, ahogo y dificultad en la respiración. La hidratidosis tiene una morbilidad de 30.000 afectados entre los años 2009 y 2014 en los países de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Presente una mortalidad de 820 personas entre el año 2009 y 2014, según la Organización Mundial de la Salud. Las características del Equinococcus Granulosus es que es un gusano plano que en su estado adulto mide 5 milímetros de longitud, tal cual lo podemos observar en la imagen. Tiene una cabeza, pues, coles, pequeña, provisto de cuatro ventosas, 30, de 30 a cuatro ganchos dispuestos en doble corona para su fijación. Es decir, que de ahí es donde se prende de las paredes de los órganos, la cual hace difícil su desprendimiento. Muchísimas gracias, Julián Andrés Palomino, tecnólogo en agua y saneamiento, que nos dio su información. Bueno, para concluir, el modo de transmisión se da por las heces fecales de los perros y el medio ambiente, ya que por ende los huevos de la hidratidosis sobreviven a cuatro semanas, ya sea en suelo, agua o aire. Los factores de riesgo más comunes son por el consumo de alimentos y el contacto con los perros. Digamos que más que todo se da por los niños, ya que ellos juegan con ellos y tienen mayor riesgo de contraer este virus o parásito. Para prevenir la hidratidosis, se debe tener constante lavada de las manos cuando tocas un animal, se deben también lavar los alimentos, se debe tener un control adecuado de las heces fecales de los perros, ya sea enterrarlos o hacer una disposición final adecuada para una higiene. Las medidas de control para los seres humanos, si contraen este parásito, es ir al médico y hacer un tratamiento adecuado. Para los animales se debe tener un control trimestral para desparasitar los perros y no, para que no contraigan esta enfermedad. Gracias.